Porque el fundamento y la firmeza de un ser humano está en lo que cree y lo que cree la fuerza para llegar a ver Mira lo que dice Hebreos capítulo 11 versículo 6 Pero no es posible, dígame fuerte conmigo toda la iglesia no es posible Agradar a Dios sin tener que, sin tener que, fe No es posible, escúchame acá, no es posible que tú le agradezco a tu padre si tú no le crees No es posible que le agrademos a papá si no le creemos Ahora por qué, porque para acercarse a Dios dice la escritura Uno tiene que creer que existe Dios y que recompensa, que Dios recompensa a quienes, a los que le buscan Quiere decir que por buscar a Dios con fe hay una recompensa Por buscar a Dios con fe, Dios no le agrada que Iván lo busque sin fe Porque si no hay fe no voy a encontrar la recompensa que existe por buscar a Dios Entonces hay personas que buscan a Dios por una necesidad, por una tribulación, por una angustia Hay personas que buscan a Dios que se yo por una conveniencia, por una religión, por una tradición Pero nada de eso agrada a Dios a menos que lo que hagamos sea por fe Porque es creyendo como Dios a mí me va a dar lo que Él me ha prometido Jamás pretendas creer para amar Primero amo y luego creo Uno, por qué, porque el amor es una decisión en un matrimonio, en una relación de noviazgo En una relación ministerial, iglesia, pastor, en una relación laboral Uno primero ama Porque el amor es una fuerza que todo lo puede, que todo lo sufre, que todo lo soporta Que todo lo espera, que el amor no deja de ser Pasará a las profecías pero el amor siempre será Porque Dios es amor Una cosa es enamoramiento, una cosa es sentimiento y otra cosa amor Amor es dar De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Amor es dar, amor no es recibir Las rosas no son amor, son expresiones de amor Un abrazo no es amor, son expresiones de amor Un regalo no es amor, un regalo son expresiones de amor Amor es sacrificio Amor es entrega Amor es negarse a sí mismo Amor es dar, es darse Amor es dar Por eso para yo poder dar Yo no puedo creer en lo que estoy dando Si no decido primero amar Es una decisión de nuestro corazón Ahora en primera carta de Juan capítulo 4 verso 19 Dice nosotros le amamos a Él ¿Por qué tú y yo amamos a Dios? Te hago esa pregunta ¿Por qué tú y yo lo amamos? Porque a ver leámoslo ¿Por qué? Porque Él nos amó primero Dígale que está a su lado Yo amo a Dios Porque Él a mí me amó primero A ver ayúdame Dios creyó en ti y luego te amó O primero te amó y luego creyó en ti Tú sabías que Cristo cuando fue a la cruz murió por todos ¿Sabe por qué Él murió por todos? Porque Él cree que todos se pueden salvar Aunque tú y yo sabemos que no todos se van a salvar Pero Él murió por todos Porque Él dijo yo los amo a todos Jesús pero por qué los amas a todos Si no todos te van a amar Porque yo decido amarlos Lo que ellos hagan con el amor que yo les doy Será problema a ellos No problema mío Ahora por qué Jesús murió por amor a todos Porque Él cree que todos se iban a salvar Él primero nos ama y luego cree en nosotros Él cree que tú te vas a salvar Él cree que tú vas a tener vida eterna Él cree que tú nunca te vas a apartar Pero por qué Dios cree en ti Porque Él te amó primero Y si yo quiero creerle a Dios ¿Qué tengo que hacer? Si yo tengo que si yo quiero creerle a Dios ¿Qué tengo que hacer primero? ¿Qué tengo que hacer primero? Amarlo Amarlo Mira lo que hizo Jesús con Judas Judas amó a Jesús Jesús amó a Judas sí o no Sí Lo amaba tanto que lo hizo el tesorero Lo amaba tanto que le confió la finanza Lo amaba tanto que lo sentó a su lado Lo amaba tanto que el único de los apóstoles Que le metía la mano en el plato Le hago una pregunta ¿Quién es la persona que a usted le mete la mano en el plato Y come de su plato? ¿Su esposo o sus hijos? ¿O alguien de mucha confianza? ¿Quién era el único de todos los apóstoles que le daba un besito a Jesús? ¿Pedro? ¿Pedro? ¿Judas? ¿Por qué Jesús amó a Judas? ¿Por qué amó a Judas? ¿Creyó en Judas? Pero fue Judas el que decidió no amar a Jesús Y cuando no amó a Jesús ya no le creía a Jesús Más Pedro aunque cometió un gran error La pregunta de Jesús a Pedro fue Pedro ¿Me crees? No señores ¿Cuál es la pregunta de Jesús a Pedro? Pedro ¿Me amas? Porque si me amas me creerás Apacienta a mis ovejas ¿Qué es lo que te quiero decir? Que hay milagros Que por la fe vendrán Cuando tú decidas amar a Dios Con todo tu corazón ¡Suscríbete al canal!